Estoy viéndome un montón de cursos sobre YouTube, de hecho estoy pensando en crear un vídeo exclusivo con resumen de todo lo sacado y cosas que estoy empezando a poner en práctica en mi propio canal, porque estaba cometiendo algunos errores bastante, bueno, no sé si graves, pero sí que tenía que mejorar. El caso es que le voy a poner un título y estoy utilizando la herramienta de VitaIQ. Y tiene una funcionalidad con la versión gratuita en este momento que es muy interesante. Mira, me meto aquí, bueno, he instalado también la extensión de Google Chrome, le doy ideas diarias y tiene una funcionalidad de palabras clave aquí muy interesante. Lo primero es que me da principales oportunidades de palabras clave para mi propio canal. Estoy registrado y pues tengo que crear estos vídeos exactamente. Así que como primer tip es esto, las palabras clave que nos da automáticamente para ver qué palabras clave tenemos que usar. Y aquí podemos hacerlo para ver más palabras clave, en mi caso con estas, estas son las tres que tengo que crear ahora mismo. Pero por otra parte, pues no sé si poner crecer en YouTube, el vídeo que voy a crear con los tips o el resumen de todos los cursos que me he visto que quiero crear. Porque me ha ayudado a mí y creo que puede ayudar a la gente también y lo estoy empezando a aplicar. El caso es que curso de YouTube gratis no lo sé. Así que vamos a ver qué me ofrece esta herramienta. Me dice que curso de YouTube gratis tiene a mí, para mi cuenta, tiene mucha competencia y un volumen de búsqueda no demasiado alto, es bajo. Entonces, ¿qué opciones me da? Por aquí palabras relacionadas. Pues cómo crecer en YouTube. General 66. Así que tengo que crear ese vídeo en lugar de curso de YouTube, que va a ser muy complicado posicionarlo y tiene menos búsquedas. Tendría que buscar justo esto, cómo crecer en YouTube, que es justo el nombre que crearé al vídeo. Así que esta herramienta, bueno, por aquí puedo seguir, crecer en YouTube directamente o incluso creo que por aquí abajo, términos que coinciden, 2022, tiene 20.000 búsquedas. Tiene la mitad que esto, pero seguramente también se puedan combinar y posiblemente pueda aparecer. Así que con el 2022, pero obviamente estamos terminando el año. Si me adelanto al año, ahora tiene pocas búsquedas, pero potencialmente va a tener unas 20.000 búsquedas. Esto va a subir a lo largo del próximo año 2023. Así que lo que voy a hacer es poner el 2023, porque seguramente se posicione con crecer en YouTube, con cómo crecer en YouTube y con cómo crecer en YouTube 2023, que saldrá en breve y empezará a posicionarse. Así que gracias a esta herramienta, incluso con su versión gratuita, te dejo el enlace en la descripción, podemos utilizar YouTube y las búsquedas para optimizar y crear vídeos que realmente la gente pueda estar interesadas, interesado en ellas, en estos vídeos y podamos elegir exactamente el título y el contenido que más nos pueda hacer crecer en YouTube. Espero que te haya ayudado. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Gracias.